Hola a todos, hoy os traigo un vídeo en el cual indicamos que signos y síntomas podemos encontrarlos en la zona de los pies, en el cual nos indique que podemos tener o no un pie diabético. Bien, las personas que sufren diabetes tienen mucha probabilidad de tener problemas en los pies, lo cual es muy importante prestar gran atención en los signos y síntomas que no pueden aparecer en esa zona. Los síntomas iniciales que aparecen son sensación de calabro y hormiguero, que el paciente refiere como una sensación de que le clavas en aguas en los pies. Luego también podemos tener una sensación de calor o ardor y dolor, una sensación de calambre en la zona de gemelo y solio a la hora de caminar, una falta de vello en pie y pierna, también podemos tener una piel brillante lista en la zona de los pies y una falta de sudoración con pies hinchados. Bien, si esta situación se agrava podemos tener unos cambios de coloración en la zona, tirando a parda o negruzca que nos puede indicar que la zona está negruzada, luego también podemos tener un cambio de temperatura, podemos tener unos pies muy fríos o unos pies muy calientes, cambios en la forma del pie y un mal olor de las heridas que nos podría indicar que esa lesión podría estar infectada y hay que tratarla. Es muy importante tener mucha atención, prestar mucha atención en estas situaciones y acudir al servicio de podología o atención primaria para poder tratar este tipo de patología cuanto a tiempo.